Hoy hemos ingresado junto al presidente de la Comisión de Salud, Víctor Torres, a la diputada Marcela Hernando, quien habla, un conjunto de 61 firmas que buscan indagar las graves irregularidades del auge del año 2013, que es un decreto que se creó en esa época, donde lamentablemente, en el tiempo del presidente Piñera, y en esa época, a seis meses de la elección presidencial y parlamentaria, se calificó el aumento del valor del auge por sobre lo que era el costo real que finalmente se adjudicó. Hay un 21% de diferencia entre el marco presupuestario y lo que se aplicó. Y esa diferencia equivale a 30.000 millones de pesos, que la autoridad actual del ministerio no sabe qué ocurrió en esa época, porque no gobernaba en esa época, y por lo tanto hay una situación difícil de explicar que requiere hoy día una aclaración bajo una comisión investigadora. Eso es lo que estamos pidiendo, se va a votar mañana en la mañana, tenemos una representación de amplios sectores transversalmente, y nos parece que con el plan auge no se puede jugar porque es un decreto cada tres años, tiene formas definidas de aplicación, y aquí se transgredió, y hay responsabilidades políticas, en lo que ocurrió en el año 2013, cuando se fijaron las 80 enfermedades que hasta el día de hoy están vigentes.